En el mundo del espectáculo cada actor debe ver muy bien qué pasos da, ya que de la noche a la mañana puede ganarse el repudio de su público y compañeros. Pues bien dice el dicho, el amor al odio solo hay un paso, y en este caso Laura Vigna tiró ese paso, y ahora todos la odian. Por lo que muchos aseguran que trabajar con ella es un verdadero infierno. Es un secreto bien sabido que todos los actores de la novela Mi marido tiene más familia detestan profundamente a la actriz Laura Vignati pues es catalogada de grosera ponzoñosa engreída. Desde niña Laura Vignati fue aficionada a las telenovelas mexicanas pero la argentina jamás imaginó que esos actores que tanto admiraba, en el futuro se convertirían en colegas de trabajo. La historia de Laura Vignati es una búsqueda de su propia identidad. Su camino en esta vida ha estado marcado por constantes cambios de hogares, pasando por Madrid y terminando en México, donde por fin logró sus sueños y se convirtió en actriz de telenovelas. Los comienzos de Laura Vignati fueron en pequeños papeles en las telenovelas como Amor Bonito, Amor por Siempre, Lo Imperdonable y Las Amazonas. También hizo apariciones en, como dice el dicho, pero se destacó en su papel de Anastasia Limantour en la telenovela Sueño de Amor donde tenía un personaje secundario y sin relevancia en la producción. Todo en la vida de Laura Vignati cambió cuando el productor Juan Osorio se enamoró perdidamente de ella y consiguió un papel importante en la comedia romántica de Televisa. Mi marido tiene más familia. Pero esto no fue suficiente para la argentina, la cual empezó a tomar decisiones en el proyecto como si ella fuera una productora. Luego de que empezara a abusar de sus privilegios como novia del productor, el resto del equipo de trabajo la empezó a ver con otros ojos. Y la gota que derramó el vaso fue cuando Laura Vignati logró que corrieran de la producción a la actriz Jessica Koch, manipulando al productor Juan Osorio. Laura Vignati también logró convencer a Juan Osorio de que la segunda temporada de la telenovela se enfocara más en el papel que ella desempeña junto al actor José Pablo. Pero no lo logró, ya que los personajes de Daniela Córcega y Gabriel Musi fueron los más aclamados por los televidentes. Por lo que Laura Vignati se volvió más insoportable hasta el punto de que ya nadie la intentó complacer todos sus caprichos y malacrianzas, sin importar quién sufra las consecuencias. En una publicación que hiciera en las redes sociales, se buscó el rechazo del público, lo que generó que tuviera que pedir perdón a sus seguidores. Aunque de manera clandestina y bajo anonimato los compañeros de Laura Vignati han expresado su odio y repudio por ella, nadie levanta ninguna queja por el temor de ser despedidos. Pues ya se dieron cuenta de que para ella no hay límites y se deshace de quien la estorba. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Gracias!